Y vuelve música del Perú La rebelión de la música permanente Y es muy triste recordar Tu cariño me has quitado Y es muy triste recordar No creas porque te fuiste Pa' mis mujeres no hay No creas porque te fuiste Pa' mis mujeres no hay Y en tu triste corazón Solo existe mi querer Y en tu triste corazón La rebelión de la música permanente La música del Perú Camina triste en la vida Porque amores no hay La balanza de la vida Igual pa' los no será La balanza de la vida Igual pa' los no será Y de vida la vamos Para que sufra Vacílate Marcelino Ha pasado mucho tiempo Yo sé que volverás Ha pasado mucho tiempo Yo sé que volverás Y quieres seguir seguimos La rebelión de la música peruana Y quieres seguir seguimos Los no seré Y lo que tú pierdes Nunca más lo encontrarás Y el cariño que tú pierdes Nunca más lo encontrarás Camina triste en la vida Porque amores no hay Camina triste en la vida Porque amores no hay La balanza de la vida Igual pa' los no será La balanza de la vida Igual pa' los no será Sufren Vamos, pa' hoy Y te amar Y te sufra Que sufra Tu cariño me has quitado Que es muy triste recordar Tu cariño me has quitado Que es muy triste recordar No creas porque te fuiste Pa' mi mujeres no hay No creas porque te fuiste Pa' mi mujeres no hay Y en tu triste corazón Solo existe mi querer Y en tu triste corazón Solo existe mi querer Camina triste en la vida Porque amores no hay Camina triste en la vida Porque amores no hay La balanza de la vida Igual pa' los no será La balanza de la vida Igual pa' los no será La balanza de la vida Música del Perú, la rebelión de la música peruana.